Protección Civil Humán rescató un armadillo mejor conocido como Wedge, tras un reporte que realizaron vecinos del fraccionamiento Paseos de Incicap. De acuerdo con la información, el animal ingresó a una casa habitación y los propietarios se percataron que se encontraba herido, por lo que procedieron a reportarlo a la dependencia antes mencionada para que sea atendido. Minutos después, personal de Protección Civil capturó el ejemplar, el cual fue trasladado a la veterinaria municipal para su valoración y atención oportuna. Después fue puesto a disposición de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Noticias Teleplay